hola a todos cómo va les voy a mostrar cómo realizo yo las voces con IA de los vídeos que voy a subir al canal yo utilizo clipchamp que ya tiene incorporadas las voces de microsoft por ende tiene las voces de azure y voy simplemente a la web y voy a mostrarles ahora dónde hacerlo pero antes de hacerlo quiero mostrarles cómo se escucha para que vean lo bueno que es la voz y que realmente es entendible descubre los secretos para transformar tu canal de youtube en un éxito estás cansado de tener un canal de youtube con pocos suscriptores y seguidores quieres aprender los secretos para transformar tu canal en un éxito en este vídeo te revelaremos 10 consejos clave para hacer crecer tu canal de youtube desde cero ya sea que seas un principiante o un youtuber experimentado estos consejos te ayudarán a alcanzar el éxito en línea y atraer a más espectadores a tu canal así que sigue viendo y descubre cómo convertirte en una estrella de youtube bien esta es una primera parte de una introducción de un guión de un vídeo de youtube que le pedí a chap gpt que me realice un guión sobre consejos para crecer en youtube y básicamente le dije que actúe como un experto en marketing y que me dé cinco títulos de youtube después de pedir que sean más atractivos y persuasivos elegí uno que me gustaba a mí que fue el primero de los secretos para transformar tu canal de youtube en un éxito y le pedí una introducción luego lo que hice fue que me de 10 consejos los mismos 10 consejos que me menciona aquí arriba y empezó a desarrollarlo y después posteriormente le pedí que me desarrolle 200 palabras sobre cada punto como vi que era bastante largo igual 200 palabras después en el punto 3 le empecé a pedir 100 y y bueno básicamente la inteligencia se va dando cuenta que es una conversación y puedo ir pidiéndole que vaya desarrollando cada punto del listado que me menciona arriba así que bueno le pedí que me haga 100 palabras sobre cada punto luego le pedí una conclusión una conclusión sobre los 10 consejos y me dio una conclusión sobre los 10 consejos clave para hacer crecer un canal de youtube desde cero que es lo que voy a implementar también en mi canal pero bueno esta información la base a un trello un tablero general donde yo tengo un par de cosas y en clip champ utilizo el texto a voz para poder guardar las voces que voy a editar posteriormente en cap cat porque voy a editarlo en cap cat porque acá guardo multimedia obviamente va a tardar unos segundos pero bueno son 35 segundos nada más depende de la cantidad de texto obviamente va a tardar la va a ser la duración del vídeo para poder descargar este audio vamos a exportar y vamos a pedirle que lo haga para las redes sociales en 720 y te lo descarga como si fuese un vídeo con pantalla negra porque yo no le agregué ninguna imagen para usar clip champ lo puedo usar desde la web o incluso instalar la aplicación en windows yo tengo windows iba a decir xp tengo windows 10 11 así que cuando lo bajas le ponen un nombre si primera parte introducción y lo guardan pero esto es un mp4 y para yo poder agregarle una imagen que descargue previamente para poder armar todo el vídeo final lo que tengo que hacer es extraer el audio de este vídeo entonces cuando voy a cap cat empiezo un nuevo proyecto importo importo donde guardo el audio acá tutorial importo el vídeo que acabo de descargar si y cuando lo bajo la línea de tiempo me puso sobre el mismo vídeo clic derecho separar audio y acá tengo el audio y esta parte la puedo eliminar si y ahora solamente tengo el audio acá descubre los secretos para transformar tu canal de youtube en un éxito ya que tengo el audio separado puedo agregar cualquier cosa que quiera usar como imagen o como vídeo en este caso solamente voy a usar un ejemplo pero podría ser cualquier foto que tengan por ejemplo una deuda si y la agregan porque lo descargue a cap cat para crearle imágenes y vídeos porque clipchamp no te permite subir una imagen y estirarla como si te permite cap cat entonces por eso yo hago este segundo paso o paso más largo que me permite agregar imágenes o vídeos según yo quiera para poder sincronizar con el audio luego sería tan fácil como ponerle un nombre al archivo acá arriba y ir a exportar elegir la carpeta elegir la resolución el formato está ok yo siempre lo descargo de la misma manera en el caso de que sea un vídeo para subirlo de mayor calidad pueden exportar hasta en 4k lo cual es excelente y luego ponen exportar y se exporta el vídeo tan simple como eso así que espero que les sirva obviamente esto fue una introducción de este tutorial imagino que se van a venir segundas partes o parte final con todo el vídeo subido a mi canal de youtube que lo pueden seguir que es los recursos del negro así que sean bienvenidos suscríbanse para más vídeos y les mando un abrazo a la gente ya 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 la gente